En esta mañana hemos organizado el lanzamiento de una campaña. Esa campaña tiene como objetivo múltiples o interesantes propuestas en función de ir mejorando la calidad de los servicios. El trabajo que venimos haciendo en el distrito número 4, Viñas Valsas, Marcabelí, va en función de eso y el trabajo que venimos haciendo a nivel provincial y a nivel nacional como Mías, IMPA, va en ese proceso. Que cada día vayamos mejorando el servicio que tenemos con los niños, niñas y adolescentes en los diferentes cantones. Mire, cuando inauguramos esta administración municipal hace dos años, dijimos que el centro iba a ser el ser humano, que iba a ser la persona y que pensado desde ahí se tenían que hacer las obras físicas y así lo estamos cumpliendo, así lo estamos ejecutando y así lo estamos haciendo. reiterarles mi compromiso personal e institucional para que los programas que manejamos en conjunto se cumplan, para que los programas y los recursos que invertimos en conjunto realmente lleguen a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a nuestros mayores, como corresponden. ¿Cómo corresponden? No es ninguna dádiva, no es esa la filosofía de este gobierno nacional y municipal, sino realmente compartir, ser equitativos, justos y buscar que todos tengamos una mejor posibilidad del día. Muchas gracias. Lo que queremos con esta campaña, básicamente, desde el Ministerio y desde el Miesinfa, es asegurar, asegurar lo que ya venimos haciendo, que es eso de la atención, del mejoramiento. Gracias a esa unificación, gobierno municipal y Miesinfa. Gracias a esa articulación con los otros actores de las instituciones públicas que están presentes acá en el Cantón de Perú. Eso es lo que queremos nosotros a partir de esta campaña. Gracias. Gracias.